Tengo la suerte de estar acá y bueno, de hacer buenas peleas. A ver, para Alex Eibar, ¿cómo ve la pelea Maidana-Mayweber-Alex Eibar? ¿Cómo ve la Pinting-Mayweber? Es un gran pelea, estoy muy emocionado. Creo que cualquier persona que toma Maidana-Mayweber va a hacer un error. Por eso va a ser muy cerca. Está muy feliz y que mucha gente no piensa buenas cosas, pero si toca un buen golpe, no va a noquear. La pelea más grande del año y no se quiere perder esta pelea. ¿Cómo ve la pelea Maidana-Mayweber? Mira, he hecho preguntarle a otra gente. ¿Cómo lo veo? Maidana-Mayweber. Va a noquear a Maidana-Mayweber. No va a ser fácil, pero lo va a noquear. No caos. Segunda lista uno. Esto dicen todo no caos por comprar un no caos. No, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Es difícil. Lo que le vas a noquear, lo que le vas a noquear. Lo que le vas a noquear, lo que le vas a noquear. ¿Te dijimos o no? Lo que le vas a noquear. Ya, todos te dijimos. Yo dije siete rabos, pero está de decisión. Bueno, el 3 de mayo lo vamos a noquear a Maidweber. Maidweber, ¿eh? Maidweber ha dicho cosas muy agradables sobre Maidana-Mayweber. Que es un gran campeón. Eh, güey, no, ni... No, 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 justlo da. ¿Qué piensas? ¿Que no, qué piensas? Se siente de eso que tienes que decirlo. Y no, siento que estoy enamorado de mí. ¿Qué piensas? Sergio Martinez Miguel Cotto, ¿qué piensas? Martínez contra Cotto, ¿qué piensas? El puto. ¿Qué piensas? Y no, Martínez, Martínez. Yo... Yo hago Martínez. Get on. Get on. No, no sé, decisión. ¿Qué sentes tú, Pileta? Martínez contra Cotto. Martínez es el 6, round 6. Para mí es una pelea dura, pero creo que si Martínez está bien físicamente y lo boxea, le tendría que ganar. Pero bueno, una pelea dura. Le tendría que ganar a Cotto. Hey, ¿cuántas solicitudes para tickets han recibido ya para este partido? Carlos Vieta ya está pidiendo tickets para la pelea. ¿Bien? Que si has tenido mucha gente... Sí. Sí, mucha gente me ha pedido tickets para la pelea. Y ya acá cuando llego con la cara que me viene a bocina también. No quiero los míos, ya están. Pileta no me pide tickets, me pide mucha plata. Se roba los cambios, los cambios. Sí, sí, sí. Yo creo que quieren quebrarse por el otro lado. ¿Ok? ¿Cuál es Luis Charm? Vuelve con Rico Ramos. El día antes de tu pelea. ¿Qué piensas de la pelea? Un día antes de tu pelea pelear, cuéllar contra Rico Ramos. ¿Qué piensas de la pelea? Primero, vamos a entrenar a los dos a morir y bueno... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que ganar por knock-up. No sé si por knock-up, pero ganar tenemos que ganar. Pero no es que no es que no es que van a ganar. ¡Suscríbete al canal!